Los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo. El histórico acuerdo fue suscrito el jueves en La Habana, donde se realizan las negociaciones de paz desde noviembre de 2012. La ceremonia fue presidida por el mandatario Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla Timoleón Jiménez, alias Tinochenko, así como por el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Borch Brende. Ambos países garantes de las negociaciones. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. También se acordó la dejación de armas, el combate a grupos criminales que atenten contra la implementación de los acuerdos y que el mecanismo para la validación del acuerdo final sea avalado por la Corte Constitucional, que actualmente debate la viabilidad de un plebiscito para refrendarlo. Además, se establecerán 23 zonas de concentración de los guerrilleros para su progresiva reintegración a la vida civil. Y en un plazo de 180 días se establecerá el procedimiento para el abandono de las armas, aunque ya se adelantó que la guerrilla las entregará a la ONU para su destrucción. En Bogotá, centenares de capitalinos observaron el anuncio en pantallas gigantes. Y celebraron algunos entre las lágrimas, una jornada que marca uno de los últimos hitos para intentar poner fin al conflicto armado más antiguo de América. Y que ha dejado unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Aunque no hay una fecha para firmar el pacto final, lo que es seguro es que será suscrito en Colombia.